Comisario Principal Ricardo Alonso continúa realizando varios trabajos de investigación y también a prevención de personas. Sí, muy buenos días para la audiencia, efectivamente, dándole a continuidad el trabajo acá investigativo, especialmente en lo que es estos locales de expendio de estupefacientes. Hemos allanado ayer un domicilio en el barrio Estación, conjuntamente con la Comisaría Jurisdiccional, en la cual, encabezado por el Ministerio Público, en la unidad correspondiente, y se ha procedido a la aprehensión de un sujeto mayor de edad, el nombre Alexis Rojas, en la cual se ha encontrado lo que llamamos comúnmente tocos de droga, presumiblemente crack, que se va a realizar posteriormente el estudio de campo para determinar el tipo de droga. ¿Esta persona contaba con orden de captura, comisario? No, él mismo no cuenta con antecedentes y también se ha procedido a la incautación de aparatos celulares, en la cual se va a dar seguimiento al trabajo investigativo en relación a este hecho. Aparentemente, este joven era distribuidor de esta droga en la zona, comisario. Manejábamos esa información, en la cual se ha levantado el dato correspondiente, el expendio en el lugar y también el que comúnmente llamamos corredor, ¿verdad? Ya son varios casos que se están dando en estos, en lo que serían las primeras semanas del mes de enero de este nuevo año sobre este tipo de personas que están dando a la venta algún tipo de estupefacientes. Sí, efectivamente. Es una directiva acá del señor director y el señor jefe de prevención, en la cual darle continuidad a este trabajo para tratar de erradicarlo, porque independientemente a la venta de estas situaciones, también genera otros hechos delictivos que pueden afectar a la sociedad acá de la ciudad y del departamento. Bueno, continúan con otras averiguaciones, investigaciones a nivel departamental referente a este tipo de hechos. Sí, se va a dar continuidad, se va a hacer el trabajo investigativo que tiene en su proceso, en la cual vamos a ir dándole, como dije, un trabajo investigativo. ¿Dónde se encuentra ahora este joven? Por disposición del Ministerio Público, el fue remitido a la Comisaría Quinta de Guarote.